Si quieren batalla ya ya ya, tengo la metalla ya 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 No me dan la talla ya ya ya, son pura pantalla ya 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 Si quieren batalla ya ya ya, tengo la metalla ya 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 No me da la talla, ya, 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 son puras pantallas, ya, ya, ya No, 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 no me falla, falla, si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla, con lírica me tralla, tralla, tralla No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla, con lírica me tralla, tralla, tralla Ando con mi ganga, fumando la ganja, soy el que nos tunde, Babilonia manda Llega el callejero con la clica, malandra, dos profesionales pa' prender la banda Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota, hablas a la espalda porque de frente te topas Yo si soy de calle, gachupín, moda en boca, no sirve de nada que tú abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mamo, una huevo camarada, pura rima de mí y yo Si quieres nos calamos, nos damos un tupetón, a ver en la calle quién es más cabrón Tú quieres rabia, yo tengo rabia, la gente lo sabía que tú tiras pura labia Tú quieres rabia, yo tengo rabia, la gente lo sabía que tú tiras pura labia No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla Calla, con lírica y me tralla, 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 no me falla, falla Si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla, con lírica y me tralla, tralla, tralla No les calles 20, no nos dan la talla, yo no doy el kilo, doy la tonelada y pa'l frente Yo tengo los míos, tú no tienes gente, lamentablemente, al chile no rifas por lo que intentes Tú no tienes base, no tienes la voz, ni el talento, ni la clase Pa' estar en este sello necesitas buenas frases, reyes en el fuego te aplastaron con sus haces Soy reconocido, y tengo la fama de prendido, si me cagas en palo no lo olvido Toda la banda sabe que yo me porto chido, se aguacha lo que digo, vamos o mal parido Róbate mi tema, yo me robo tu carro, te vuelo la tantema, te quebro como cigarro Róbate mi tema, yo me robo tu casa, dentro maricón no es advertencia, es amenaza que te pasa Si quieren batalla, ya, 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 tengo la metralla, ya, 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 ya Con pura pantalla, ya, 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 Gracias.